hola amigos cómo están espero que les estén pasando muy bien aquí su amiga florecita happy el día de hoy no les traigo ofertas ni cupones el día de hoy este vídeo especial es para una hermosa cumpleañera el día de hoy está cumpliendo ocho añitos y su nombre es Romina Antonella Romina te quiero desear un lindo día que cumplas años feliz que la pases súper que disfrutes el día especial de parte de tu abuelita y de parte mía florecita happy te quiero mandar saludos un fuerte abrazo hermosa pásalo muy bien felicidades happy birthday que dios te bendiga y que cumplas muchos más te quiero mucho felicidades Romina Antonella feliz día y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.